Un tractocamión resultó con daños muy severos a raíz de un incendio ocurrido mientras este circulaba por carretera. Afortunadamente, los daños quedaron limitados a lo material. El chofer afectado por el siniestro es Jesús Miranda Mora, de 32 años de edad, quien operaba un tractocamión de la empresa Pilgrims cuando sufrió el incidente en el kilómetro 12 de la carretera Bermejillo-La Zarca. Según lo dicho a las autoridades, al circular por ese tramo notó un ruido extraño en el área del motor, y en el momento en el que descendió para revisar, se dio cuenta de que el fuego ya iba demasiado avanzado, por lo que nada pudo hacer, más allá de llamar a las autoridades para pedir auxilio. Poco después, llegaron policías estatales que cerraron momentáneamente la carretera para atender el siniestro, mientras que el fuego fue controlado por elementos de protección civil del municipio de Mapimí. Al final, los daños quedaron limitados a lo material. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.